Me llamo Sly, Sly Cooper, y soy un ladrón. Y bueno, todo el rato hablando. Si ya ha molestado cuando estábamos cerca de él hablando, pues ahora más todavía. Pero bueno, nos ha venido bien para saber los planes que tiene. Esos planes bastante, bueno, bastante turbios que tenemos que evitárselos, ¿vale? Y en esta parte vamos a salir con Tenes y el niño Cooper a hacer la misión Cita Ciegas. Así que venga, vamos para allá. Pues venga, vamos con Tenes y la primera misión que empezamos con él es justamente al lado de la guarida. Así que venga, bueno mira, tenemos ahí una botellita, vamos a cogerla. Que en la parte anterior también antes de empezar la misión me entré un poquito cogiendo botellas. Y no está mal que tenga esa costumbre. A ver, ¿la podré coger? Sí, vale, perfecto. Ya tenemos 12. No sé cuánto quedará de episodio. Aquí tampoco puedo... Vamos, es un poco impredecible cuando va a acabar cada episodio. Como no tenemos los flash más programados ni a por días ni nada, pues un poco impredecible sí que es, la verdad. Pero bueno. A ver, voy a coger otra botella que hay ahí arriba, que he visto. Sí, justamente esta. También donde en la taberna hay bastantes botellas. Tendré que pasar por allá a coger un poco más. Mira, allá abajo también hay otra. Y tesoros tampoco me he encontrado. Vamos, vi alguno en la parte de este episodio, pero no... No lo he llegado a coger, ¿no? Oh, ahí viene alguien. Vámonos, Tennessee. Vamos a empezar ya la misión, anda. No nos entretengamos más. Que este no es un buen lugar para entretenerse. A ver. Vale, justamente donde quería empezar yo. Este de aquí no tiene premio, ¿no? O sí. No, este no. Bueno, este no lo cargo porque molesta. ¡Ole ahí! Bueno, con Tennessee no tengo el ataque de silencio. Soy así como he tocado con cuidado. Venga, comenzamos ya. Malo, malo, malo. Parece que Toothpick se ha agenciado a una jovencita. El cielo me asista. Esa es Carmelita. ¿Qué está haciendo aquí? ¿La conoces? Eso me temo. Algo va mal, Tennessee. Va muy mal. Pero dejando a un lado la física cuántica, tendremos que rescatarla. Nadie puede ir más rápido que tú. Voy a por Sly y Murray. Nos vemos en la furgoneta. ¡En marcha! ¡En marcha! Tiene una Carmelita. O sea, se... ¿Cómo? ¿What? ¿Cómo es que la han traído desde el... ¿Quién será la amiga de Ben? ¿Cómo es que la han traído desde el presente hasta aquí? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo Toothpick? ¿En serio? Mira que parecía un capullo sin más, ¿eh? Ese Toothpick no podría haber caído más bajo. No, bueno, caer bajo no sé, pero vamos, la está liando, pero bien el tío, ¿eh? Habrá que andarse con cuidado, saber qué lucha final tendremos en este episodio, porque vamos, yo espero cualquier cosa. Bueno, rescatar chicas guapas es un hobby para mí. Venga, vamos. Me alegro de librarme de esta. Es más venenosa que una víbora del desierto. ¡Apestosos! ¿Tenéis miedo de luchar conmigo? Juro que cuando salga de esta... No malgastes saliva, señorita. Llora, llora, pequeñita. ¡Disfruta del paseo! ¡Oh, se la llevan en diligencia! ¡Venga, Tennessee! ¡Voy, señorita Carmelita! ¡Debo reventar esa barrera! ¡Vale! ¿Pero con tiro rompedor o con tiro normal? Vale, vale, con tiro normal. Tenía yo ahí la duda. Vale, es para que Tennessee pueda seguir. ¿Qué sabes? Tennessee. Vale. ¡Eh! ¡A los TNTs! ¡Eh! ¿En serio puedo hacer esto? ¡Mola! No soy yo. ¡Eh! Hay artificiales ahí tirando fuerzas artificiales, tío. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué hacer que me están cayendo! ¡Dios! Bueno. Yo me largo de aquí. ¡Oh! ¿Qué leches? ¡Eh, eh, eh! ¡Si no puedo pasar! Vale, ya me he ido a tomar por culo. A ver, ¿pero qué tenía que hacer ahí realmente? ¿Qué estás haciendo ahí? ¡No puedes jugar este chiste! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa a la dirigencia? Ya que traje los tenentes de aquí en medio. Y ahora me tengo que cargar a los conejos estos. ¡Vale, vale! ¡No! ¡Ah! Y encima me tiran. Vale, muy bien. O sea, para encima de que lo consigo van y me tiran. Bueno, por lo menos, mira, hay punto de control. Nada más... O sea, nada más que haga un objetivo pequeñito y ya me guardan. Eso también se me gusta. Vale, yo ahí deslizándome cual pro. A ver, me tengo que cargar las válvulas estas. Vale. Perfecto. Venga, seguimos. Mejor por el otro raíz. Y que me... ¡Hala! Me la ha comido. Y encima aquí no tengo más oportunidad que una. Un idiota acaba de subir la calefacción en el desierto, macho. ¿Qué queréis? ¿Morir o qué? En serio, hay que ser retraso mental para subir la calefacción en medio del desierto, tío. Vale. Debo evitar que la diligencia choque contra esa barrera. ¡Hala! Ya choco. ¡A la mierda! ¡Maldición! Un idiota acaba de subir la calefacción. ¿Estás disfrutando? Mejor que empiece a disparar. ¿Dónde está la diligencia, por cierto? ¡Eh, eh! ¿Dónde está la gente? ¡Corejitos! Soy como un insecto, apunto de ser aplastado. A ver si me destruye... ¿Me queréis romper esto, por favor? Pincha el freno, pero ya. A ver. Es que no me destruyen esto, tío. Esto es algo que yo llamo emoción. ¿Tengo que hacer aquí el tiro en plan como si fuera esto la feria, o qué? ¡Eh, eh, eh! Pero rompedme las... Las vagonetas. Uy, yo no lo entiendo, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? ¡Ahora, ahora! Esta diligencia nada de vida, ¿eh? Además creo que he sido yo. ¡Y! ¡Ey! ¡Ey! Por los pelos. La calefacción fuera, por favor, ¿eh? O sea, pues no salí acondicionado si queréis, pero la calefacción no. No, en serio. Venga, vamos. Y me he hecho musco. Vale, muy bien. Está costando esto un poquito, ¿eh? Venga, seguimos. Hala por lo menos que la diligencia vaya con toda la vida. Es que antes, además creo que fui yo el que me la cargué. Así es como se enfrían las cosas. Vale. A ver, ahora me tiene que volver a abrir esto, tío. Yo no lo entiendo, pero bueno. Cuidado, cuidado. Vale, vale. Perfecto, perfecto. Venga, seguimos. Yo soy sin entender qué es lo que tengo que hacer para que me dejen pasar cuando hay vagonetas en medio, pero bueno. ¡Eh! ¡Hay una barrera ahí! Y los TNTs fuera también. ¿Ahora qué? ¿Quién eres? Un placer, señorita. Soy Tennessee el niño. No me digas. Eres un Cooper, ¿verdad? Lo sabía. Sí, señorita. Bentley me dijo. No me llames, señorita. Soy la inspectora Fox. ¿Está Bentley aquí? Bueno, parece que los tenemos detrás. Carmelita, me alegro de que estés bien. Vaya, ese maquinador. Gracias por la ayuda, inspectora Fox. Llevaré a estos bandidos a la cárcel y volveré en un santiamen. Claro que si sois tan amables, podéis entregaros vosotros mismos. Por mucho que me guste la idea de ver a Sly entre rejas, nadie secuestra a la inspectora Carmelita Fox y se va de rositas. ¿Y también incluye que tampoco la ata a una diligencia? Cuidado. No estoy de humor para gracietas. ¿Listo para otra misión de rescate, Tennessee? Sí, señorita. Digo, por supuesto, inspectora Fox. ¿Para qué? Hola, Tennessee. Visión cumplida. Pues nada, a ver ahora qué pasa. Vamos a ir todos a la cárcel por culpa del maldito Tupi, en serio. ¿Por qué? Bueno, pues nada. Está la guarida nada más que con Tennessee y con Carmelita, en serio. Si acabamos de disparar, no quiero ir a disparar a ningún guardia, sea por el motivo que sea. Me da igual que sea una chica guapa y lo que es oleante de mi cabela. ¿Está claro? ¿Por qué? Me hace daño en los oídos. Me da dolor en la cabeza. ¿Quieres usar cosas de esas para ver? Nada funcionó. Me dejé crecer los pelos. Nada funcionó. ¿Quién sirve a partir de ahora? ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Danle a me gusta, amigos bonitos, comenta, si crees algo, escríbete! Yo te espero en la siguiente parte, donde rescataremos a nuestra banda de la cárcel. Un saludo a todos y hasta la próxima.